Ayer, no quiero decir que nos reíamos porque no causa gracia que alguien esté lesionado, pero era muy curiosa la imagen de Liverpool bajando del micro para meterse en el vestuario. No, la mitad venía con muleta, con la prótesis en la rodilla, viste que venían todos rengos. Digo, ¿de dónde vienen? ¿Con quién se pelearon? No, están lesionados. No, es terrible, te juro, entrar al consultorio en el entrenamiento es encontrarle con 10 camillas ocupadas, o sea, es una locura y bueno, en el partido de ayer sumamos dos más, dos lesiones de tobillo, así que nada, ahí estamos, ahí estamos para pelear, para sobreponernos y para demostrar que queremos más con lo que tengamos. Entonces, como dijo el técnico, mientras seamos 11, vamos a ir por todo. Y vos venís de hace un año y moneda a ser campeón del mundo, con lo cual cualquiera podría relajarse. Dejo de eso, apretaste los dientes, a los 6 meses de ser campeón del mundo te compra el Liverpool, te da la 10, ya ganaste un título con esta nueva camiseta y no se te ve fatigado. Yo no te noto estresado, por el contrario, te noto disfrutando, tenés algún tipo de apoyo al respecto, lo vivís así naturalmente y no hace falta que nadie te asista, porque no debe ser sencillo, Alexi. No, obviamente que no es sencillo, como vos decís, ¿no? Sobre todo el estar en una liga tan existente como la nuestra, y en tres días tenés partido, 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 partido. Nosotros, por ejemplo, salimos campeones ayer y ahora el miércoles tenemos que jugar la de Seicam con el Southampton, o sea, no tenemos ni tiempo de disfrutar las cosas que vamos logrando, ¿no? Pero al final uno se termina acostumbrando, ¿no? Y creo que es parte de ser jugador de fútbol profesional. Hay un montón de veces en el que las cosas van a ser lindas, donde vas a poder disfrutar, pero también hay otros momentos donde te tenés que dedicar a trabajar, no solo cuando vas al club, sino cuando volvés a tu casa, ¿no? El poder cuidarse físicamente, hacer todos los trabajos, para que la recuperación sea lo mejor posible, para poder estar preparado a los tres días para jugar de nuevo. Y bueno, eso lleva un montón de cosas. Pero obviamente en cuanto a apoyo, tengo el apoyo de mi familia, que es para mí el apoyo más importante, que aunque sea a la distancia, ellos siempre están ahí, el apoyo de mi novia, el apoyo de mis amigos. Tengo mucha gente que está cercana, que siempre se preocupa mucho por mí. Pero como te digo, la verdad que disfruto si hago esto, es porque de verdad lo disfruto, me siento muy bien, sé que todavía soy joven y que todo lo que estoy pasando es un orgullo y le doy gracias a Dios, porque de verdad que esto es muy lindo para mí. Pero bueno, creo que lo más importante, como siempre lo dije, es disfrutarlo, ¿no? Cuando un jugador o una persona disfruta de lo que hace, lo hace el doble de bien y lo hace con una sonrisa en la cara y eso es lo que intento todos los días. ¡Gracias!